De 40 antioqueño y ron Medellín 8 años va cargado el primer contenedor que en aproximadamente un mes arribará al puerto de Quindao en China desde la fábrica de licores de Antioquia. Para las directivas de la licorera el mercado chino tiene gran potencial por su población y porque los jóvenes del país asiático buscan probar nuevos productos. De hecho entre el periodo 2012 y el año 2014 nuestras exportaciones crecieron cerca del 30% y ya para la FLA el mercado internacional representa el 5% de las ventas en botella. Con este primer contenedor cuya gestión duró cerca de tres años y medio se busca a futuro ingresar a cuatro puertos más del país asiático. Con China son 18 los países en los que la FLA hace presencia siendo los mayores compradores de Estados Unidos y Europa. El potencial que tiene y sobre todo la categoría de aguardientes es mundial debido al interés del consumidor por medidas exóticas de origen y en este caso el aguardiente tiene un gran, reitero, un potencial. En ese sentido estamos explorando Israel y Turquía entre algunas otras oportunidades que seguramente estaremos llegando pronto a África. Las directivas de la fábrica señalaron que trabajan en la expansión de nuevos territorios para ingresar con productos en mercados potenciales como Turquía, Israel y Brasil.